Varias de las personas nos llevaron a uno de los puntos más altos de la isla, donde está una imagen de la Virgen María. Y muchas personas hoy decían que ella es milagrosa, porque evitó muchas muertes en nuestra isla. Yo quiero ser respetuoso de todas las fes, de todas las expresiones, de todos los creos y cultos, pero lo cierto es que esa imagen es una imagen poderosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!